Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte es un dolorón tan fuerte que arrotí El orgullo de mi corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo no porque te lo haya dado Sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste a jugar, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 y ni cuenta tú te das, bandida Hoy no sé cómo sacarte Hoy no sé cómo arrancarte de mi mente, de mi alma De mis deseos y mis sueños Y tus ojitos risueños Y tus ojitos risueños no me dan pase a la gloria Ni del infierno salida Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste a jugar, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 y ni cuenta tú te das, bandida Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Es un dolorón tan fuerte que arrodilla el orgullo De mi corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo No porque te lo haya dado Sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste a jugar, querida Ay, 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 traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 y ni cuenta tú te das, bandida Ay, 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 traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 y ni cuenta tú te das, bandida Gracias por ver el video